...dado, tocamientos indebidos, por su tío. El aderezo es que el tío es pastor, pastor evangélico. Fácil, podría llevarnos la noticia por ahí, ¡oh, los pastores evangélicos! La verdad, en todas las religiones hay gente podrida, en todas, punto. Pero aquí comienza la otra parte de la historia. ¿Saben quién denuncia los tocamientos? No el niño, sino el hermano del niño. El hermano del niño se da cuenta de lo que le está ocurriendo a su hermanito. Pero a su vez, a este hermano mayor, también lo había tocado otro tío. O sea, encadena. Es una historia realmente increíble. Véanla, por favor. Que Dios perdone a mi hermano. Él dice que tres veces, pero mi hija dice más veces. Pero es una menor de edad, cinco años y él tiene 59 años. No, a veces que hay un cariño así, no generalmente. Hay un dicho que dice, Dios, este, perdona el pecado, bueno, el escándalo o algo así. Es un escándalo para mí. Vestía de camisa y corbata con una biblia bajo el brazo para predicar la palabra de Dios. Pero tras ese rostro se escondía un sórdido depravado sexual. Daniel Arguedas Meléndez, pastor evangélico de la iglesia cristiana Palabra de Fe. En el Callao, ha sido acusado de tocamientos indebidos a su propia sobrina, de tan solo cinco años. Una denuncia que ha llevado a la familia a una enardecida guerra, por la verdad. Pues tras la grave acusación se revelan agresiones sexuales a otros menores de edad, miembros de la misma familia. Lo que me da cuenta es que mi hermana es cinco años, estoy inocente. ¿Ya ha pasado eso? Y ya con el antecedente anterior que pasó con mi hermana y conmigo. Las evidencias demuestran eso, ¿no? Que es una persona enferma porque él ha dicho, él ha dicho ante el fiscal que él besaba a mi hija en la boca delante de su papá. Su papá en la vida iba a permitir eso porque ni su padre le da un beso en la boca. Me dio una sorpresa que mis hijos corrían, corrían el papá de mis hijos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me querían decir hasta que llegué a mi casa. En mi casa mi mamá me dijo que Daniel había, que Renzo, mi hijo, lo había encontrado a mi primo Daniel, teniéndolo de los brazos a la bebé, forzándolo a obligarla a que lo bese. Pero este desquiciado sujeto no solo la obligaba a su sobrina a besarlo en la boca cada vez que iba a visitarla. La buscaba para que le haga sugerentes poses ante su lente fotográfico. A Daniel Arguedas no le importaba que esta pequeñita tuviera cinco años. A este pastor evangélico solo le interesaba saciar sus pervertidos placeres. Lo que no me gustó es cuando vi fotos que ella está con sus piernas cruzaditas, está con el polo del hombro hacia abajo, con el dedo en la boca, que saque la lengua. Le decía, ya una última foto, mi esposa, sí, mi esposa. Y mi hermana no ignoraba, no ignoraba, no le hacía caso. Y él decía, ya, ya me voy, dame un beso. Y me dijo, y hay un amigo que ha llegado, me dijo, sí, fotógrafo, es evangélico, ha llegado de Brasil. Y bueno, la casualidad que vio las fotos de tu bebé, le ha gustado la foto. Me decía, y quiere hacer una revista de infantil, una revista juventud y una revista adulta. Entonces, inclusive me dijo, para infantil está tu bebé. Me decía, sí, juventud, está una sobrina que no puedo decir el nombre. Me gustaría decirle a esa persona, para que tenga cuidado. ¿Usted cree en la inocencia de Daniel? Claro, porque no le dio violación. Yo, de niño, callaba, porque era un niño, no era consciente de las cosas. Cuando yo ya empecé a saber que lo que hacían conmigo era malo, yo hablé y le dije, ¿sabes qué? Si tú sigues haciendo eso, yo no sé a mi papá para que te pegue. Pasó eso y con el tiempo me enteré que a mi hermano. Mi hermano sigue en menor edad, yo soy el mayor. No, a veces que yo he un cariño, sí, no generalmente. Renzo tiene 19 años y tuvo la valentía de defender a su hermanita de las garras de su tío Daniel. Y es que evitó que le sucediera lo mismo cuando él era solo un niño. Renzo fue víctima de agresión sexual de parte de su tío Fernando Arguedas Meléndez, otro miembro de la iglesia evangélica, el hermano del depravado pastor, que intentó abusar de su hermana menor. Yo tengo una razón porque él me contaba que cuando yo era bebé y mi mamá me dejaba ahí porque salían entre primos así y me dejaban, dice que venía y me tocaba y que sentía placer, gozo y todo eso. Yo la verdad que no sé nada de ese tema porque tampoco no, ese tema yo no sé nada porque yo no estaba acá en ese tiempo. Nosotros tenemos la palabra, Dios se manifiesta en el último momento, tiene dos hijos, el mundo da vuelta, se puede repetir la historia, ¿sí? Tienen tapar el sol con un dedo, se dan tanto de la religión evangélica, que eres un pastor, que esperaban que prácticamente la violaran a mi hermana para recién actuar. La familia de Erika le ha dado la espalda, la acusan de mentirosa y desleal. Le han dado un plazo de una semana para que se retire de la casa donde habitan. Su familia se basa increíblemente en las sagradas escrituras para defender a los hermanos Arguedas Meléndez. Para ellos no es delito lo que habría pasado con estos niños, más delito, según sus creencias, es el escándalo a denunciar a un pastor. Creo que hay un dicho que dice, Dios perdona el pecado o no el escándalo o algo así. Es un escándalo para mí ahorita. Yo creo que por el escándalo no podemos callarnos las cosas que pasan, ¿no le parece? Porque yo perdoné a su hermano, Fernando Arguedas Meléndez. Perdoné, como toda la familia lo perdonó, ahora se metió con mi hija. Que Dios perdone a mi hermana. Gracias. ¿Pero se puede perdonar la agresión sexual a su sobrina? Ellos por lo mismo que son evangélicos, ellos saben que a Dios no se les escapa nada y que hay algún momento que se va a tener que hacer justicia y que yo no estoy calumniando ni estoy exagerando. Daniel Arguedas Meléndez se encuentra detenido en la carceleta del Palacio de Justicia de Callao. A él le esperarían seis años de prisión por haber tocado indebidamente a una menor de edad. Sin embargo, su hermano, Fernando Arguedas, se encuentra no habido. Una denuncia que ha remecido los lazos de una conservadora familia evangélica. Pero que hoy, Erika y su hijo han decidido no callar más. Seis años, ¿no? Seis años para alguien que destroza una vida, no es nada. La verdad, seis años son unas vacaciones, parece miserable. Punto uno. Punto dos, una frase que me llama la atención. Dios perdona el pecado, pero no el escándalo. O sea, en la concepción de este tipo, que tiene el cerebro retorcido, reventado, de todas maneras, Dios perdona lo que ha hecho el familiar, el pecado. Pero el escándalo, o sea, lo que la madre está generando en los medios de comunicación, denunciando, no, eso ya no, eso ya Dios ya es indigna. Esa, pues, es la interpretación, la pobre interpretación que hace del evangelio este personaje evangélico, ¿no? Pobre. En realidad, estoy aquí con la madre de la menor, con Erika Mesa. Erika, primero, ¿cómo te das cuenta que tu hija está siendo violentada por tu primo, además? Bueno, buenas noches, ante todo. Hola. Y, bueno, en breves palabras, yo me entero porque llego de mi trabajo, llego apurada a ver a mi bebé, y veo que mis hijos, con el papá de mis hijos, salen corriendo. ¿Qué pasa? Me dice, ando a la casa. Llego a la casa y mi madre me dice, lo que pasa es que Renzo ha encontrado a Dani besándole a la bebé en la boca. Renzo es tu hijo mayor. Mi hijo mayor. Correcto. Y ha encontrado. Ha encontrado. ¿Cómo sucedió? Que mi hijo, está en mi sala y está en mi dormitorio, y mi hijo en mi sala estaba echado en mi mueble grande, y la bebé está en la siguiente pieza donde está su dormitorio. La estaba con la puerta abierta. Todo abierto, claro. Él ha entrado, él no se dio cuenta que mi hijo estaba ahí. Entonces, él ha ido de frente donde la bebé. Mi hijo dice que, escuchó que la bebé se quejaba. Mi hijita es de cinco años. ¿Qué decía tu hija de cinco años? No, no, suéltame, déjame. Entonces, mi hijo se levanta y le ve cuando la bebé estaba así como recostada en su cama y él la tenía duro de los brazos y con la otra mano jalándola a besarla. Entonces, él ha corrido, ¿qué le haces a mi hermana? Déjala, déjala. Entonces, en mi casa, como ustedes han visto, hay dos puertas, una por el otro lado. Él lo que ha hecho es salir por el otro lado y mi hijo ha salido por la puerta de mi espacio, mi sala. Así es. Y sí, ¿qué te crees, hombre? ¿Qué le haces a mi hermana? Y se ha ido a darle a puñetes. Él se ha corrido a su casa. ¿A defender a su hermana? A defender a su hermana, lógico. Entonces, en eso ha llegado su hermano, su hermano lo llamaba su papá, han llegado rápido, han ido a la casa, él se ha escondido, salía por la ventana, se reía de lo que uno le hablaba. Entonces, en eso mi madre me dice… ¿Y este tipo? ¿Es pastor evangélico? Es pastor evangélico. ¿De qué iglesia? Bueno, él cuando vino de Chile hace más de 15 años, ya se quedó acá en Perú, él congregaba en la iglesia Palabra de Fe, Sespeña. De ahí, bueno, me imagino yo, me imagino yo que por problemas similares es que él lo sacan de la iglesia. Ahora, él tiene una hermana, su hermana, su hermana… Pero quiero continuar con esta historia. A ver, entonces, ¿me dices que este tipo finalmente se burla de ustedes? ¿Y qué hacen? ¿Cómo continúa esto? Mira, para terminar de aclarar, él se llama Daniel Arguedas Meléndez. Daniel Arguedas Meléndez, ¿pastor de qué iglesia? Porque hay que alertar al pueblo evangélico. Actualmente, no sé qué iglesia tengo gregano, pero visita la iglesia Palabra de Fe y Palabra en Acción, que es la iglesia de su hermana. Correcto. Su hermana es pastora. Como le decía, cuando mi mamá me cuenta, entonces mi mamá ha visto que yo reaccionaba porque ella anteriormente había tenido ese problema similar. Entonces me dice, no, no hagas problemas, no hagas escándalos, que las cosas queden acá, lo único que vamos a hacer es que él no ingrese acá. No, yo no me voy a callar ya más, mamá. ¿Tu madre te dice eso? Mi mamá me dice eso. Tu madre, producto de su formación conservadora, su formación religiosa, digamos, porque manejémoslo todo dentro de las leyes de Dios, digamos. Ahí lo vamos a arreglar, no las leyes del hombre, de la tierra. Claro. ¿Y qué haces tú? Porque es duro, o sea, tienes a tu familia en contra, es tu hija. Ahorita tengo toda mi familia. Comenzando por tu madre en contra. Comenzando por mi madre, pues se supone que mi madre y mi hermana son las personas que más están cerca a mí y no son las personas que más, este, mi hermana en especial es la persona de la que más me está causando el problema, me está poniendo en contra de mi familia. ¿No? Porque no siento el apoyo. El día del día sábado que fuimos a hacer los trámites, la denuncia, todo eso, él tenía su abogado, tenía su familia. Sin embargo, yo estaba sola con mi hija. ¿Qué es lo que van a hacer ahora? ¿Qué acciones han tomado? Mira, ya, esa noche lo han detenido todo, el día sábado en la tarde lo han pasado a lo que es la carceleta del Palacio de Gobierno de Alcayao, y hoy día en la tarde me he enterado que ya por medio de mi abogada, la señorita Marta Ramos, mi abogada, me llamó para informarme que ya en la tarde lo han trasladado a Sarita Colonia. Ok. ¿Y van a esperar todo el procedimiento? Sí, ahí eso se va a llevar un tiempo de 15, 20 días hasta que el juez dicte la sentencia que será entre 6 a 10 años. A mí me da pena cuando meten a Dios en medio de estos temas porque Dios no tiene por qué pagar las culpas de la miseria humana y de las mentes reventadas y distorsionadas, uno. Y lo segundo, desde aquí digo, a la comunidad evangélica tampoco hay que satanizarla. Lógico, porque hay malos evangélicos, hay malos católicos, hay malos en todos lados, hay gente distorsionada. Me apena mucho, créeme, que en este caso tengas a tu familia en contra, porque es toda la familia en contra, pero tú estás haciendo lo que tienes que hacer, lo sabes, lo tienes claro, y por eso has venido aquí. Y lo volvería a hacer. A denunciarlo y a meter presión. Sí, lo que yo quiero que sea la justicia, que bueno, a Dios no se le escapa nada, al hombre se le podrá escapar, pero a Dios no se le escapa nada. Ok. Y nadie es perfecto y lo que me duele, lo que me duele te lo digo, y lo digo ante cámaras, lo digo que toda la gente sepa, que a mí me saquen de mi casa por algo injusto. Claro, te están botando de tu casa porque ahora te quieren hacer creer que tú eres un problema. Más le interesa el que dirán lo que le va a suceder, él dice que lo que le sucede adentro va a ser mi culpa, que tengo dos hijos son y que el mundo da vuelta. ¿Cómo me pueden decir eso? Ah, pero yo le deseo lo peor, de todas maneras le deseo lo peor. Te agradezco. Gracias. Que sea, o que yo diga esto en cámaras, porque supuestamente uno no debería, ah no, yo te deseo lo peor de todas maneras. Esto es La Noche Mía, ya volvemos. La Noche Mía